La Comisión de Usuarios Simulados del municipio de Monterrey presentó resultados de investigaciones donde se detectó actos de corrupción en la Dirección de Comercio y en la Secretaría de Vialidad y Tránsito. Como se había establecido en el programa, la Comisión Ciudadana durante tres meses aproximadamente estuvo haciendo esta investigación en Comercio, de lo cual hoy nos hacen entrega al gobierno municipal de Monterrey y lo que se va a proceder es lo siguiente. Hay cuatro funcionarios que de manera culminante quedan fuera del gobierno municipal. Son tres inspectores, Roberto Castillo Lanís, Enrique Cuauhtémoc Gutiérrez Pérez y David Paul Torres, ellos tres quedan fuera del gobierno municipal. Y aparte del almacén de comercio, Eduardo López González también quedan fuera. Y la Secretaría de Función Pública va a evaluar si procede alguna denuncia administrativa o penal en estos casos.